Un extraño irrumpe en el apartamento de una mujer, le salta encima y le muerde el cuello para beber su sangre. La mujer siente que la adrenalina bombea por su corriente sanguínea, pero logra reaccionar y se libera. Sale corriendo del apartamento y se dirige al parqueadero y afortunadamente allí había un auto de un vecino. Ella logra entrar y con sus manos temblorosas busca las llaves y las encuentra. Para su fortuna logra encender el auto, pero en ese momento llega el extraño que golpea el automóvil con fuerza. Sin embargo, ella enciende el auto y sale a toda velocidad huyendo. Se dirige directamente a la estación de policía. Allí denuncia los hechos y la policía se dirige inmediatamente hacia el lugar. Y se topan con una escena increíble. Hay un joven, semidesnudo, que está raptando por una reja, tratando de escapar. Ellos logran atraparlo y se dan cuenta que está en boxers, que toda su piel está llena de tatuajes. Y tiene una piel muy, muy blanca, es muy pálido y tiene ojos azules. Se trata de Lyle Bensley, un joven de 19 años, sin pasado judicial. No tiene antecedentes de ningún tipo y ni siquiera de tipo psiquiátrico. Ellos ven que el joven rechina sus dientes. Y el muchacho alcanza a decirles que lo tengan, que no lo dejen escapar, porque él tiene 500 años, es un vampiro y se tiene que alimentar de sangre humana. Y si no lo capturan, él no se va a poder detener. Los policías se miran. Están realmente sorprendidos por estas palabras y por toda la situación y no saben qué pensar. Y lo llevan a la estación de policía. Aparte de las bromas que surgen debido al discurso del joven, que es un vampiro y que tiene 500 años, decidieron investigar un poco más. Porque querían entender qué estaba sucediendo. El joven estaba lúcido, no daba muestras de estar bajo ninguna sustancia psicótica. Y se veía en realidad, lúcido y consciente de lo que estaba sucediendo. A excepción de las cosas extrañas que decía y de esta actitud extraña. Ellos investigan y se dan cuenta que el joven, esa noche, había estado en una fiesta unas horas antes. Cuando a él lo capturan, cuando él ataca a la mujer en el apartamento, eran las 7 de la mañana. La noche anterior, él había estado en una fiesta y concluyen que en esa fiesta, alguien metió en las bebidas un poco de una droga llamada rofinol. Lo extraño es que esta droga generalmente sirve para inhibir el sistema nervioso. Las personas se sienten muy adormecidas. Esto da sueño, da mareo, da náuseas. Tiene unos síntomas que, de hecho, quienes abusan de las mujeres usan esta droga. La llaman la droga, bueno, no puedo decir la palabra aquí, pero esa droga se usa especialmente para eso. Muy extraño porque el joven mostraba síntomas totalmente distintos. Él estaba lleno de energía, de fuerza y realmente se veía que si no lo atrapaban, él iba a escapar y estaba a punto de saltar una reja. Así que todo esto fue bastante extraño y fue muy publicado en los medios de comunicación. Este joven de ojos azules, de piel muy blanca, tal vez era seguidor de Crepúsculo, no lo sabemos. Quédate conmigo hasta el final del video para que puedas conocer algunos casos de vampirismo reales. Y digo algunos porque, aunque te parezca increíble, son muchísimos. Lejos del romanticismo victoriano y del erotismo que ha siempre circundado la esfera vital de los oscuros y nocturnos vampiros, tenemos el caso de un hombre de modos primitivos y de un estrato sociocultural bastante bajo, una persona que vivía en el campo, hijo de un padre alcohólico y de una madre que sufría de epilepsia en aquellos años. Sufrir de epilepsia, ser mujer, eran cosas bastante negativas. Y el padre solía castigar muy duro a este muchacho. Había muchos abusos físicos en esa casa porque versaba sobre el joven toda su frustración y toda su rabia. Así que el joven creció en este ambiente familiar abusivo y de violencia. Y una madre sumisa, por otro lado, una madre que tenía miedo de lo que pudiera hacer el padre si ella entraba a defender a su pequeño hijo. Te estoy hablando de Vincenzo Bertzeni, un hombre que nació en una región de Italia llamada Bérgamo, en un pequeño pueblo. Este joven empieza a aplicar la tortura como reacción a toda esa violencia que recibía en su casa. En el galpón de las gallinas solían encontrar las plumas por todas partes y, bueno, algunas otras cosas que daban muestras de que tal vez un animal había entrado ahí y había hecho cosas terribles. Nadie lo había visto, pero sí había sospechas de quién podría ser. Pero la familia de Bertzeni, mientras él fue creciendo con estas señales de violencia hacia los animales y hacia los seres vivos más débiles, hacían, digamos, fingían que no veían nada, hacían de cuenta que nada estaba pasando y más bien preferían ignorar y no ver lo que estaba sucediendo dentro de este joven. Más bien como que lo hacían a un lado y hacían de cuenta que no pasaba nada. Por ejemplo, un día, a sus 18 años, Bertzeni se acerca a la habitación donde estaba una prima suya, más joven que él. Él le salta encima en la cama y la toma por el cuello. Y mientras la está estrangulando, trata de morderle el cuello, pero ella se levanta y escapa. Seguramente ella tuvo que haber comentado esto a su familia. Pero nuevamente sucede que todos en silencio y más bien prefirieron ignorar la situación y meter las cosas debajo del tapete, donde no se viera mucho y hacer de cuenta de que nada estaba pasando. Grave error, porque con el tiempo en Bertzeni empezó a haber una especie de mutación. Fue mutando en él la violencia y el modo de ejercerla y sus instintos más bajos comenzaron a encontrar ya una forma. Él se construye una personalidad, una personalidad borderline donde logra esconder detrás de un aparente joven de campo, ingenuo, calmado, callado, pero también muy osco y que prefiere evitar a las personas asocial. Debajo de toda esa fachada de aparente inocencia y de displicencia social, él está escondiendo un verdadero lobo. Bertzeni se convierte en un gran depredador. Sus primeras dos, digamos, sus dos víctimas mortales, porque él empieza a agredir mujeres, él empieza a abordarlas y las muerde o les hace cosas extrañas, pero como les decía, la gente prefiere estar callada, las muchachas no hablaban, y digamos que la gente empieza a mirar que este muchacho tiene un comportamiento un poco extraño, pero no sucede a grande escala nada, hasta que ya aparecen dos jóvenes muertas, dos mujeres. A una la mordió tanto en el cuello que logró degollarla prácticamente casi decapitada. Era tan profunda la herida que le produjo, que la desangró. Además de esto, le abrió el vientre y todas las entrañas de esta pobre mujer estaban expuestas. Los investigadores se dieron cuenta que el atacante la había mordido en varias partes del cuerpo e hizo más cosas que no voy a especificar, porque fueron de una violencia tan extrema que eso dejó en shock a todas las autoridades y los investigadores. El pueblo ya estaba aterrorizado, porque ya sabían que estaban frente a un asesino en serie, porque en ambos casos era el mismo modus operandi el que se había aplicado. Afortunadamente logran atraparlo y lo ponen tras las rejas. Nuevamente se repite la situación de que él suplica que no lo dejen ir. Él le suplica a las autoridades que no lo suelten, porque lo que él quiere hacer, su instinto, su pulso de atacar y beber sangre sobre todo, es incontrolable. Al inicio él no quiere hablar con las autoridades, él está muy silencioso, pero lo descubre el gran antropólogo y perfilador criminalístico de aquella época, César el Hombroso, que fue una persona que estudió muchísimo estos casos. Y con él sí se abrió un poco más y le confesó. Le dijo que a él lo que más le gustaba, lo que le daba verdadera satisfacción, era apretar los cuellos de las jóvenes, que en eso hallaba una gran satisfacción. Aparte de eso, le gustaba beber la sangre aún caliente de ellas y además le gustaba oler las vísceras de ellas, o sea, las cosas que extraía de su cuerpo. Es una cosa que dejó bastante perplejo a este experto en criminología. Este César el Hombroso, después del estudio que le realizó, él determinó que este asesino lo hacía, asesinaba porque venía de un trauma muy fuerte, de un ambiente familiar de violencia, de abusos. Así que él le dijo a las instituciones que se estaban encargando de este caso que no le dieran la pena máxima, que era la muerte, porque estaban pensando en darle la pena de muerte. César el Hombroso dijo no, él no debe ser, digamos, procesado como pena de muerte. Pero le dieron la cadena perpetua, con trabajos obligatorios, trabajos forzosos. Así fue, él terminó en una cárcel, no, perdón, no en una cárcel. Él terminó en una institución psiquiátrica, encerrado allí, bajo mucho control. Pero resulta que allí también atacó a alguien. Le saltó encima a un enfermero y le arrancó los genitales de un mordisco. Así que se dieron cuenta que no era el lugar para tenerlo contenido. Y lo mandaron a una isla. Allí había un recinto carcelario, estuvo un tiempo allí, se comportó muy bien. Y parece que su instinto, digamos, esa pulsión sexual tan fuerte que lo impulsaba a cometer estos asesinatos, porque esa era el origen real de sus asesinatos, pasó. Parece que se hubiera como adormecido. Y esa era la fuente de su violencia, porque él cambió y tuvo un excelente comportamiento. De allí lo pasaron a un instituto psiquiátrico en Milán, que entre otras cosas me gustaría un día hacer una exploración allí. Pero es difícil, quién sabe si lo puede hacer. Si les interesa, me lo dejan en los comentarios y de pronto pensamos en hacerlo. Es difícil porque es peligroso. Estuvo un buen tiempo allí en ese lugar. Y al final le rebajaron las penas por comportamiento, por una cantidad de cosas que vieron que ya él podía salir. Salió libre y murió en libertad. Sobre su muerte hay teorías también. Pero digamos que en conclusión, él muere allí. Bertseni no era un vampiro como conocemos nosotros a los vampiros. O digamos como tenemos en mente, en el imaginario, el estereotipo del vampiro. Era más bien un asesino serial que encontraba satisfacción bebiendo la sangre de sus víctimas. Pero lo incluí en esta narración precisamente por eso. Porque él encontraba un gran placer en beber la sangre. Al final eso fue lo que más lo llenó a él. Y siempre que atacó a estas personas, terminaba por extraerles la sangre. Y no mató más personas porque se estaba convirtiendo ya en un asesino serial que no lo hubieran detenido hasta el momento en que lo hubieran capturado. Hubiera habido muchas más víctimas. Pero afortunadamente lograron dar fin a su carrera criminal. Pero algunos rasgos del vampiro, por ejemplo, los rasgos físicos, tienen su raíz en algo que es verdad. Se trata de una enfermedad. Es una deficiencia en la producción de unas enzimas que el ser humano necesita para formar el grupo emo. Es una enfermedad bastante grave, pero no muy común. Y tal vez ustedes no la conozcan. Se llama porfiria. Y no he incluido fotos aquí, imágenes, por respeto a las personas que la sufren y a ustedes también, porque son muy fuertes. Pero les puedo decir que las personas que sufren porfiria no se pueden exponer al sol. Porque al hacerlo, sus heridas llamadas porfirias empeoran de una manera terrible. Le causan unas laceraciones a la piel extremadamente dolorosas. Además, estas personas bajo la luz del sol tienen un brillo extraño en la piel. Las fosas nasales, por ejemplo, son bastante pronunciadas, son muy visibles, son grandes. Las orejas pueden llegar a tener una forma puntuda. La carnosidad de los labios se retrae de tal manera que los dientes quedan muy expuestos. Y en algunos casos los dientes también son afilados. También en algunas zonas del cuerpo donde no debería crecer tanto el vello, les crece exageradamente. En conclusión, lo que yo les estoy describiendo encajaría muy bien en una imagen física de lo que era Nosferatu o los vampiros en general cuando tenían su forma de vampiro. Pero tal vez tú digas, bueno, pero lo del ajo sí era una exageración, seguramente es un mito. No. Estas personas no pueden acercarse al ajo. De hecho, si tú les pones un ajo cerca, ellos escapan. Y tienen toda la razón. Porque si no lo sabías, el ajo produce unas sustancias que inhiben la producción de las enzimas que ellos deberían producir para curarse, o digamos, porque esto no tiene cura, para vivir un poco mejor con su enfermedad, que son las sustancias que son las que producen el grupo hemo, como les decía al inicio. Así que el ajo tiene que estar a metros de estas personas con aquella enfermedad. Ahora te hablaré de una categoría social bastante particular y bastante distinta a la mayoría. Es un grupo de personas que alrededor del mundo se han ido congregando para poder compartir, ayudarse y compartir esa diferencia que ellos sienten que tienen. Porque ellos dicen tener una naturaleza distinta y se lo atribuyen a algo biológico. Esto no está comprobado por la ciencia. Se trata de los vampiros reales, como ellos mismos se autodenominan. Y me voy a basar en el informe de un periodista y escritor que los entrevistó. Pudo encontrarlos, aunque no fue fácil. Obviamente, pues, tuvo que hacer sus búsquedas. Y se encuentra en Nueva Orleans, en Nueva Orleans, este grupo de personas. Porque, como les decía, en todo el mundo hay asociaciones de vampiros, incluyendo aquí en Italia. ¿Qué hacen estas personas? Ellos, por ejemplo, el líder, si lo podemos llamar así, lo llaman el anciano. Es un anciano vampiro. Que ayuda a los nuevos que están descubriendo su naturaleza, su supuesta naturaleza vampírica. Para aceptarla. Y los ayudan a integrarse a esta comunidad. Porque ellos mismos sienten que han sido un poco segregados. Y que esta diferencia de necesidades, por ejemplo, necesidades nutricionistas y de estilo de vida, digámoslo así. Los han poco segregado del resto de la sociedad. Ellos, al reunirse, por ejemplo, realizan las famosas sangrías. No sé si estás enterado que las sangrías, hace muchos, muchos siglos, son muy antiguas. Vienen desde principios de la humanidad. Se han usado para ayudar a curar ciertas enfermedades. Por ejemplo, ya en la época moderna se practican para eliminar el exceso de hierro en la sangre. Entonces, estas personas que hacen, realizan sangrías. Pero no son vampiros solo de consumir sangre humana o animal. Obviamente, ellos lo hacen con donadores voluntarios. Y estos donadores tienen que hacer ver que no tienen alguna enfermedad. Porque ustedes ya sabrán que la sangre, en nuestra sangre, se eliminan todas las enfermedades. Están allí. Y se eliminan las cosas que no necesitamos. Hago un paréntesis. ¿Tú sabes qué sucede si un ser humano bebe sangre humana? O sangre de cualquier criatura. Resulta que nosotros no tenemos lo que tienen los murciélagos. Ellos tienen un aparato digestivo que les permite eliminar el exceso de hierro en la sangre. De modo que las personas que están aumentando en su torrente sanguíneo más sangre están teniendo, digamos, una sobredosis de hierro que es muy peligrosa porque te puede dar problemas al hígado que son mortales. Te puede matar. Así que es peligroso esta consumir sangre. Pero curiosamente esta persona que fue a investigar a estas personas que dicen ser vampiros, ellos declararon que están muy sanos y que ellos se hacen regularmente exámenes y que están perfectamente bien. Al menos de ese tipo de cosas de la sangre, del hígado, que lo que ellos tengan no tiene nada que ver con su estilo de vida vampírico. Algunos de ellos, por ejemplo, no consumen sangre, pero sí consumen la energía de los otros. Son vampiros energéticos. ¿Cómo funciona eso? Ellos tienen un modo de absorber tu energía. Abro otro paréntesis porque si les parece interesante que pueda ahondar en el tema de los vampiros energéticos, déjenmelos en los comentarios que así podríamos desarrollar un día sobre este tema, un argumento que podría ser interesante porque ¿Quiénes son estos vampiros energéticos? ¿Cómo te quitan la energía? De pronto, si te interesa el tema, déjamelo en los comentarios. Bueno, y te estaba comentando que ellos entonces, aparte de beber sangre de animales o personas y hacer sangrías también, hay un intercambio allí de una absorción de energía de donantes voluntarios que van allá. Ellos no van a agredir a las personas en la calle, no van a cazar víctimas, sino que hay personas, y esto me parece un poco particular, que haya personas que se ofrezcan voluntariamente para que les saquen la sangre. Habrá muchos métodos también. Hay unos que la toman directamente de las venas o arterias, otros que prefieren de pronto en un recipiente o por un aflevo. Hay muchas maneras, otros abren con un bisturí, les abren unos huecos y beben la sangre. Y otros se afilan los colmillos para obtener la sangre directamente. Hay parejas que beben sangre el uno del otro, o sea que es un circuito cerrado allí, que pues ellos intercambian su sangre. Esto de afilarse los colmillos es una cosa que el investigador que fue allí a entrevistarlos se dio cuenta que no todos lo hacen, y que quienes lo hacen muchas veces lo han hecho después de saber que tienen esta naturaleza vampírica, según dicen ellos. No todos se visten de un modo gótico. Digamos que quienes se visten así es más por un asunto cultural de agregación, de sentirse juntos y de identificarse también. Ellos le comentan a este periodista que ellos se dan cuenta quiénes son vampiros y quiénes no. Y en mis búsquedas también vi que muchas personas podríamos ser vampiros sin darnos cuenta. Pero vuelvo y les digo, pueden ser vampiros energéticos, que son muy distintos a los vampiros que los llamaría hemáticos, aquellos que beben la sangre de otros. Digamos que esto de la ropa gótica y de estas cosas como accesorias o estéticas, son más como unos marcadores culturales que les ayuda a identificarse y a sentir que comparten una esencia de cómo se sienten ellos, como lo dicen, biológicamente distintos. Aunque les repito, esto no ha sido comprobado por la ciencia, que los humanos vampiros existan como tal. Otra cosa que ellos comentan es que ellos se dan cuenta que son vampiros o viene a emerger su vampirismo durante la pubertad o después. Ahí es el momento donde ellos se dan cuenta y aceptan su condición cuando empiezan a congregarse, cuando empiezan. Bueno, yo les voy a dar una opinión personal. Para mí, hasta ahora no he visto reales vampiros como tal. No hay humanos vampiros. ¿Y por qué? Porque si los hay o se los hubiera, serían producto de una mutación genética o no sé, de este tipo. Porque quiere decir que necesitan biológicamente de la sangre. Ellos dicen que la necesitan para tener energía, para sentirse sanos y dicen que cuando no la quieren se sienten muy mal. Otra cosa que dicen ellos es que todos nosotros, la mayoría de personas como tú y como yo, tenemos unos cuerpos sutiles muy ricos de donde podemos obtener nuestra energía. Y lo damos por sentado porque no tenemos que hacer nada para adquirir esa energía que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos nuestros campos energéticos. Ellos dicen que ellos carecen de estos campos energéticos, no son muy fuertes y que tienen que adquirirlos de otros y que por eso son vampiros. Esto, como les digo, no ha sido comprobado por la ciencia, por la medicina. Y yo pienso que si nosotros no tenemos un sistema digestivo que pueda asimilar la sangre, quiere decir que no somos vampiros. Porque nos hace daño y tendríamos que ver el modo de eliminar esa sangre. Pienso que la misma naturaleza nuestra nos muestra que no somos vampiros y no podemos serlos. A menos que, como les digo, se descubriera que hay una mutación o algo, que realmente se vea que estas personas sí necesitan de la sangre y sería realmente peligroso andar por ahí cerca de ellos. Porque en ese caso estaríamos en serias dificultades. Algo interesante es cómo trata la Biblia la sangre. ¿Qué dice la Biblia respecto a la sangre? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque si lo vemos en la literatura de los vampiros, la cuestión del cristianismo, de las creencias, del ateísmo, está bastante ligado a la historia de Drácula. Porque si no recuerdas, Drácula era un defensor del cristianismo. Él luchaba por el cristianismo desde la orden del dragón. Pero cuando ve que su mujer muere, suicida, él renuncia a su cristianismo, reniega de Dios, para poder reunirse con ella en la eternidad y poder convertirse en ese demonio que se convirtió. Y por esto me parece interesante traer a colación. Porque si ustedes ven en el Levítico, que son los libros, el Pentateuco, estos libros de lo que llaman, lo que suelen llamar Antiguo Testamento. En el Levítico están todas las leyes que Dios le da al pueblo de Israel para hacer lo suyo, para que este pueblo pudiera progresar y distinguirse de los otros. Entre las leyes que le da es no consumir sangre y les dice que no deben comer de la sangre de los animales. Y al hacer el sacrificio de los animales deben versar la sangre en la tierra para simbolizar el sacrificio que vendría después, que era Jesús que derramó la sangre por nosotros. Así que la sangre tiene una connotación bastante interesante, no solo física, orgánica, biológica, que es lo que les digo, es el canal donde circulan todos los desechos nuestros que deben ser expulsados. O sea, que esas personas que beben sangre están tomando de tu cañería, perdona que la llame así, pero es tu cañería fisiológica, tu cañería, digamos, anatómica, no sé cómo llamarla. Porque allí están todos los desechos y eso debería salir del cuerpo, debería ser eliminado, no consumido. De hecho, las transfusiones son bastante riesgosas porque hay gente que de pronto no es compatible o puede adquirir una enfermedad grave por esa sangre. Hay personas que tienen unos ataques terribles y les suceden cosas terribles por una transfusión. Ahora piensa, estas personas que beben sangre, pues no sé, es algo bastante especial. Por llamarlo de alguna manera. Y en la Biblia se están dando indicaciones a los israelitas de no beber sangre, no tomar la sangre, ¿no? Curioso eso. Por eso los vampiros están en la oscuridad, están en ese limbo del no sacro. Los vampiros modernos. ¿Yo qué les digo? ¿Les doy mi opinión personal respecto a los vampiros llamados reales vampiros de hoy? Al menos lo que yo he visto hasta ahora, durante mis búsquedas y todo lo que yo vi, veo mucho narcisismo. Veo una gran necesidad de llamar la atención, de traer la atención hacia ti, hacia tu persona. Muy parecido a los vampiros energéticos. Y de pronto ellos lo son. Pero yo veo que estas personas son bastante exhibicionistas. Yo creo que sí hay vampiros, porque yo no lo niego, no sé si existen. Solo que puedo decir que es un poco como la historia, un poco de los extraterrestres, aunque ellos son de pronto hasta más reales hoy día. Pero no tenemos pruebas de que existan vampiros biológicos humanos en la Tierra. No sé, pero no lo niego, ni lo puedo asegurar que existan, porque no tenemos la confirmación de que existan. Así que yo pienso que estas personas lo hacen, algunos lo hacen por moda, otros tienen problemas psicológicos muy serios, problemas un poco disfunciones mentales. Algunos las tienen. Otros, de pronto la droga los puede conducir a eso. Otros simplemente es puro narcisismo. Otros simplemente por tener muchas visualizaciones y likes. En fin, están todas las tipologías no vampíricas, porque no son vampiros. Y están por otro lado las personas con problemas mentales que encuentran satisfacción. Y estos son parafilias, porque lo que tenía Vincenzo, el asesino serial del que les hablé, tenía una grave parafilia. Este era el modo de manifestar su enfermedad de vida a los maltratos. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que esto te haya parecido interesante. Y si quieres que hable de otros argumentos, otros temas, déjamelo en los comentarios. Recuerda que este canal es tuyo y todo esto es para ti, para tu interés. Así que me despido con un gran abrazo y espero muy pronto venir a traerles una nueva historia y más misterios. Gracias por ver el video.